porque Hugo Chávez ciertamente comenzó a hacer una serie de reivindicaciones sociales que en principio se veían bien, pero luego reconoce que él tiene una visión comunista. Ahora, esto se trata más allá de Venezuela, esto es un tema geopolítico. Entonces aquí las grandes potencias lo que están viendo es la confrontación que se puede crear entre los Estados Unidos, entre Rusia y China, o sea, entre los Estados Unidos contra Rusia y China, que sí respaldan a este régimen. Un dictador es alguien que no cuenta con, vamos a decir, la legitimidad. Y en ese sentido yo creo que la OEA puede hacer un poco más. Sé que su secretario general ha intentado, sé que en el consejo de la OEA, que es la reunión de los 34 países, cuando Hugo Chávez ya pasa de ser un demócrata a irse convirtiendo en lo que finalmente fue, pues ahí las cosas fueron cambiando. Y Nicolás Maduro es seleccionado por Hugo Chávez cuando tiene cáncer, cuando sabe que ya le quedan pocos meses de vida, y lo promueve como el continuador de la revolución bolivariana. Esas citaciones que ha hecho la Fiscalía y las órdenes de detención realmente violan lo que es contenido de los tratados internacionales, los derechos internacionales. La visita de un grupo de cancilleres de nuestra región a Venezuela, a una reunión con el CNE, a una reunión con la Corte Suprema de Justicia, a una reunión con el propio Nicolás Maduro. José Dantes en República Dominicana es conocido por ser miembro del comité político de uno de los partidos más importantes. Pero también entre su formación académica encontramos que es diplomático. Y vamos a abordar con José Dantes unos cuantos aspectos de la problemática de Venezuela que en la región no quedan muy claros. José, el tribunal en Venezuela ha hecho ya tres citaciones a este segundo, a Edmundo González Urrutia. Él no ha ido y lo último que pasó fue que sus abogados enviaron un documento que básicamente lo que busca es ocupar la función de si él fuese, digamos, de forma presencial. Y lo último que vimos fue un video de Nicolás Maduro diciendo que Edmundo González Urrutia no está por encima de la ley. Dice Maduro que él siempre, me río aquí, ha acatado lo que la ley le ha determinado. Bueno, una ley que fue, diría yo, confeccionada por él de la misma manera que recientemente, y no sé si viste el video, decretó adelantar la Navidad al primero de octubre. ¿Viste eso? Sí, hola, buenas tardes. Sí, realmente vi eso y me causó mucha risa. Lo cierto es que me da mucha pena toda la situación que está pasando, el pueblo de Venezuela. La crisis que desde hace tantos años se vive en ese país, una crisis que ha prácticamente dado el traste con la democracia, con el sistema de los partidos políticos y con la economía, de un país rico en recursos naturales y con un pueblo tan luchador, tan lindo, tan trabajador. Lo cierto es que para nadie es un secreto que hay un presidente electo que no es Nicolás Maduro, que no se ha querido reconocer por parte de las autoridades del CNE en ese país. No han sido capaces de presentar las actas de la votación en la cual queda claramente evidenciado que hay un nuevo presidente. Todos estos aprestos que a partir de la elección ha estado llevando a cabo el régimen en contra del presidente electo no es más que un afán de desconocer lo que ha sido la voluntad popular que se expresó en las urnas para salir de ese régimen. Lo cierto también es que la comunidad internacional, si bien de una manera bilateral, hay ciertos países que se han pronunciado quizás unos más fuertes que otros, pues creo que los mecanismos interamericanos deben ser un poco más fuertes. Entiéndase la OEA en este caso. Creo que la OEA debe hacer una asamblea de cancilleres a los fines de poder abordar la situación a la luz de la Carta Democrática Interamericana. Yo creo que aquí están dados todos los presupuestos para que se invoque la Carta Democrática Interamericana y de una manera u otra pues que se desconozca el régimen de Nicolás Maduro que no ha querido reconocer lo que es un pilar fundamental de toda democracia, que es la soberanía que reside en el pueblo que votó por esa opción y que hoy esa opción es la legítima que representa al pueblo. Esas citaciones que ha hecho la Fiscalía y las órdenes de detención realmente violan lo que es todo el contenido de los tratados internacionales, los derechos internacionales. Quiero, en ese punto que has tocado, una pregunta así como ingenua. ¿Esa Carta Democrática tiene como conclusión la ocupación militar de ese país? No, 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 no hay ninguna carta, no hay ni la carta de la OEA, ni la carta de la ONU. Sí hay, sí hay disposiciones para, vamos a decir, cuando esté en riesgo la paz y la seguridad internacional crear una misión, ¿no? Como la misión que crea la ONU, por ejemplo, aquí en Haití hubo una hace unos años, la misión de estabilización para Haití, MINUSTA, yo no sé si tú quizás la recordarás, y otras que hay en el marco de la ONU. En el marco de la OEA, la única que se recuerda es la que aquí llegó después de la Guerra del 65. Ahora, lo que esa Carta Democrática sí le permite a los estados miembros de la OEA, que son 34, es no reconocer a un gobierno que no haya sido, en este caso, ratificado como él por una vía democrática, o que haya violado los principios elementales de la democracia representativa. O sea, que si a la luz de la Carta Democrática se invocan los principios que en ella se contienen, pues la forma de presionar a que hay una solución a este tema es que no se reconozca a Nicolás como presidente de Venezuela. Nicolás es un dictador, es alguien que no cuenta con, vamos a decir, la legitimidad. Y en ese sentido, yo creo que la OEA puede hacer un poco más. Sé que su secretario general ha intentado, sé que en el consejo de la OEA, que es la reunión de los 34 países, se ha bloqueado la intención de que se convoque a esa asamblea de cancilleres. Ahora, ya vimos cómo el presidente Lula da Silva nos reconoce al gobierno de ese país que encabeza a Nicolás Maduro. Creo que Chile ha hecho lo propio también. Creo que el gobierno de Panamá ha hecho lo propio. O sea, que individualmente la comunidad interamericana se ha ido sumando a estos fines. No sé lo que hace nuestro país que aún no ha dicho de una manera clara que no reconoce el gobierno de Nicolás Maduro fruto de estas elecciones. Pero el presidente ya le reclamó públicamente en la toma de posesión que presente las actas. Sí, pero una cosa es que reclame que presente las actas y otra cosa es que yo como Estado diga no te reconozco como autoridad electa. Eso es lo que debe hacer nuestro gobierno. Eso es lo que debería hacer para que haya una coherencia con los postulados que dice el actual presidente nuestro que tiene con respecto a esa situación. Porque esto es una situación que lamentablemente va a llevar quizás a una ruptura de las relaciones con el gobierno, no con el pueblo venezolano, con el gobierno de Nicolás Maduro. Escucha esta pregunta que te voy a hacer. Sí. En calidad de asesor, si María Corina Machado y Edmundo González Urrutia te hacen pertenecer a una mesa de políticos latinoamericanos para hacer una especie de brainstorming o lluvia de ideas para configurar en los próximos días un plan a seguir para lograr conquistar el poder, si se quiere. Conquistarlo. ¿Cuáles serían tus sugerencias a ejecutar, oye bien, dentro de Venezuela? Te recuerdo que tú no estás ahora mismo en Venezuela. Sí. Por lo cual pudiera ser más sincero. Sí. Adelante. Mira, dentro de Venezuela sería un poco difícil. Porque dentro de Venezuela, lamentablemente, lo único que queda como acción para la sociedad venezolana, para el pueblo venezolano, es que lamentablemente tomen las calles. Pero eso puede derivar en unas consecuencias que son muy funestas. Entonces, yo realmente lo veo desde otra óptica. Yo lo veo desde la óptica de la presión desde fuera hacia adentro. Yo entiendo que debería exigirse la visita de un grupo de cancilleres de nuestra región a Venezuela, a una reunión con el CNE, a una reunión con la Corte Suprema de Justicia, a una reunión con el propio Nicolás Maduro, con el presidente electo, y hacer lo propio con la UE. ¿Por qué? Porque ya la Unión Europea se ha pronunciado en ese sentido también. Nadie aguanta una presión de esa naturaleza. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Dónde está, vamos a decir, el downside, la limitante de algo de esa naturaleza? Es que tú tienes, por otro lado, a China, a Rusia, a Siria, que han, y creo que otro país, Irán, que han reconocido el triunfo de Nicolás Maduro. Entonces, China y Rusia, ambos miembros del Consejo Permanente de Seguridad de la ONU, tienen poder de veto. Cualquier tipo de resolución que se pudiese trabajar en ese sentido también, pues ellos dos bloquearían esos intentos. Ahora, esto se trata más allá de Venezuela. Esto es un tema geopolítico. Entonces, aquí las grandes potencias lo que están viendo es la confrontación que se puede crear entre los Estados Unidos, entre Rusia y China, o sea, entre los Estados Unidos contra Rusia y China, que sí respaldan a este régimen. Entonces, yo me iría por la presión internacional, tratar de hacer una asamblea de cancilleres, tratar de que el régimen acceda a que vayan misiones internacionales encabezadas por el más alto nivel. Si los cancilleres pueden ir bien, si hay presidentes que en una gestión de buenos oficios puedan llevar a cabo, ir también, la pregunta es si lo permitirían. Pero dentro de ese país yo creo que no hay nada que se pueda hacer por los canales democráticos, ni por los canales institucionales. ¿Por qué, Aneudi? Porque ya hemos visto que las Fuerzas Armadas, inclusive han reiterado su respaldo y su reconocimiento al triunfo de Nicolás Maduro. Entonces, es como que te están diciendo, nosotros tenemos el poder militar que está de nuestro lado y vamos, inclusive lo han declarado, vamos a procesar todo aquel que altere el orden en nuestro país. O sea, que internamente es realmente poco lo que les queda a ellos por los canales institucionales. Insisto, presión desde la UE con los países que puedan, Francia, España, Alemania, etcétera. Sin embargo, vuelvo y digo, ahí está Rusia, ahí está China, países con los cuales esos de Europa que te he mencionado tienen un vínculo y hasta una dependencia comercial que van a cuidar porque al final de cuentas esto es un juego de intereses. Ahora, imagina que se hace una solicitud de asilo para Edmundo González y María Corina. Ellos han dicho categóricamente que no van a salir de Venezuela y están allá hasta este segundo. Sí. Pero si a último minuto se requiere asilo político, tú no ves mal que República Dominicana, o más bien que el gobierno de Luis Abinader diga que sí. Para nada, pero hay que ver, hay que ver la historia de nuestros dos pueblos, de nuestros dos países. Venezuela fue un aliado de este país en los tiempos de la dictadura de Trujillo, pero mucho más aún. Nuestro padre fundador de la patria, Duarte, Juan Pablo Duarte, se exilió allá en ese país. Y prácticamente, bueno, todos saben que él muere allá. O sea, que ha habido una relación de cooperación, de apoyo entre ambos países cuando uno ha tenido crisis interna. Entonces yo veo muy bien en caso de que ellos decidiesen buscar asilo diplomático, si entienden que su integridad está en juego, que muy bien pudieran venir para acá o para cualquier otro país que ellos entiendan. El problema está que ese régimen está violando disposiciones del derecho internacional cuando tampoco le concede un salvoconducto a otras gentes que ya habían pedido asilo diplomático en otras ocasiones, pero mucho más grave, mucho más grave. Penetraron en la sede de una misión diplomática que es inviolable en función de la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas de 1961. O sea que estamos ante un régimen que nos respeta. En este mes te premiamos doble con 100 mil pesos. Ya llevamos cuatro años agarrando bien fuerte el corazón de los dominicanos. Y aunque la mitad de nuestra mente está en Pogues con todos nuestros atletas, la otra mitad ha preparado un postrecito para que te lleves a casa 100 mil pesos de los grandes. Busca con qué anotar que esto se pone bueno. A partir del 8 de agosto, si agarras tres números de la Garra 4, en vez de ganarte 50 mil pesos, te ganas el doble. ¡Cien mil! Te explico mejor. Elige tus cuatro números favoritos. Ve al punto de venta del lotedón más cercano. Juega la Garra 4 por tan solo 25 pesitos. Y así de fácil te conviertes en un ganador. ¡Me encanta! Bueno, si es así, ponme ahí como 10 agarra 4, mi amor. Ay, sí, pero mire, escríbame eso ahí, porque esos son muchos números que usted tiene, pero yo me equivoco, bueno. El marco legal, ni interno, ni el internacional. A este segundo, a razón de que tenemos a Nicolás Maduro como el malo de la película, me explico. Tumba el tema del fraude en las elecciones. Imagina que eso nunca hubiera ocurrido. Pero, sin embargo, ya desde antes de esto, Nicolás Maduro venía arrastrando una mácula, una sombra en su imagen internacional, que creo que sabes de dónde vino. Claro. Vino de las acusaciones de Estados Unidos en Norteamérica. Nicolás Maduro no es santo de la devoción de mucha gente en América Latina, pero como diplomático que eres de formación, yo te consulto. El monopolio para determinar quién tiene que rendir cuentas ante la justicia internacional, recayendo constantemente sobre Estados Unidos, país cuya cultura yo debo decir que amo y abrazo, comenzando por la parte literaria, siguiendo por la parte cinematográfica, siguiendo con su cultura mainstream. Pero vamos ahora a analizar esto desde el punto de vista filosófico-político. Pasando por Bosuet hasta Jan Rodin y muriendo en Thomas Hose para revivirnos en Montesquieu, en Jacques Rousseau, etcétera, etcétera. O sea, ese monopolio para determinar quién es el villano. ¿Tú crees honestamente que es históricamente saludable? No, claro que no. Mira, para algo se creó la ONU. La ONU surge en el 45 luego de la Segunda Guerra Mundial para tratar de prevenir que una guerra de esa naturaleza pueda repetirse. Entonces, los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Rusia y China, fueron los que finalmente controlaron el proceso de creación de ese organismo internacional que se supone que iba a velar por la paz y la seguridad internacionales. Ahora, ¿qué ocurre? Se han ido creando organismos internacionales como la Corte Internacional de Justicia, que está en la Haya, la Corte Penal Internacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es aquí, o sea, que es aquí en el continente nuestro. ¿Pero qué ocurre? Los Estados Unidos, tal y como tú lo dices, que quieren tener el monopolio de qué es bueno y qué es malo, y que quieren juzgar a gente de otros países y no miran el árbol en su propio ojo, no son miembros, no reconocen la jurisdicción. La paja en el ojo, como dice la Biblia. La paja en el ojo del otro. ¿Qué le existe en la Biblia? La paja en el... O la viga, qué sé yo. Exacto. La viga en el propio no la ven. Ahora, ¿los Estados Unidos no reconocen la competencia de la Corte Penal Internacional? Por ejemplo, ¿por qué? Porque precisamente como han sido un imperio que han tenido guerras innumerables en muchos países, sus fuerzas armadas pueden ser procesadas en esa Corte Penal por violaciones al derecho internacional humanitario o por violaciones de esa humanidad. Entonces, ellos no reconocen la Corte Penal Internacional, pero quieren juzgar en esa Corte a otros países o a otros dirigentes. Entonces, ahí hay un tema de una doble moral. Lo cierto es que Nicolás Maduro, en su devenir como gobernante, se ha descalificado porque ha roto con todas las prácticas democráticas. Ha pasado a ser un dictador pura y simplemente. Por esa razón, no hay otra razón que explique el lamentable éxodo del pueblo venezolano desde hace más de dos décadas ya prácticamente, porque recordemos algo. Antes de Nicolás Maduro estaba Hugo Chávez. Hugo Chávez llega a la presidencia de ese país como el salvador de ese país ante un sistema político decadente en el cual los partidos políticos estaban en la peor de las condiciones en cuanto a la percepción social sobre sus intereses. Los partidos que en ese momento prácticamente tenían el control de ese país, Acción Democrática y el COPEI, esos dos partidos eran los dos partidos principales de Venezuela, se fueron degenerando por el tema de la corrupción, porque cada uno fue gobernando por X tiempo, pero la sociedad los percibía, los entendía como partidos que habían hecho un uso de los recursos públicos y abusado de la corrupción, pues nadie creía en los partidos políticos. Y en el 97 surge un Hugo Chávez que no tenía nada que ver con los partidos políticos, que criticaba a los partidos políticos y que el pueblo de Venezuela vio en él una esperanza de salir de lo que ellos entendían era su mal. Y lamentablemente lo que hicieron fue poner en el trono al lobo que finalmente los llevaría a la situación en la que se encuentran hoy, porque Hugo Chávez ciertamente comenzó a hacer una serie de reivindicaciones sociales que en principio se veían bien, pero luego reconoce que él tiene una visión comunista en un país con tantos recursos, en un país donde la propiedad privada era respetada, en un país que cuenta con ese recurso mineral tan importante como las reservas de petróleo. Entonces, al justificar todo su gobierno en un giro hacia el comunismo, hacia el estatismo, hacia expropiar una serie de bienes, de servicios que eran de propiedad, que eran de tipo privado a la similitud de Cuba, entonces a partir de ahí comenzaron los graves problemas de Venezuela. La devaluación de la moneda, la crisis económica, la crisis de la seguridad, etc. Y dentro de su círculo, que está Dios dado cabello, estaba uno de apellido árabe, que creo que actualmente es ministro, creo que de la corte o algo así, estaba también Nicolás Maduro, que llegó a ser el canciller de la última etapa de los gobiernos de Hugo Chávez. Y como canciller, la revolución bolivariana que Hugo Chávez pregonaba y que trataba de exportar a los países de Latinoamérica, lo hizo con Evo Morales en Bolivia, lo trató de hacer en Ecuador, lo trató de hacer en otros países. En República Dominicana también. No, no, no. Aquí no hubo una influencia en ese sentido. Él tuvo muy buenas relaciones con el expresidente Fernández. Inclusive, el expresidente Fernández los recibió aquí cuando él era candidato presidencial. El expresidente Fernández, siendo presidente en el 98, los recibe como candidato y luego con honores, como si fuera presidente. Y de ahí entonces es que se da ese vínculo entre ellos dos, porque intelectualmente Hugo Chávez, que no se compara, claro está, pero él admiraba la intelectualidad del presidente Fernández y la visión progresista. Y por eso hubo como una especie, vamos a decir, de sincronía. Ahora, cuando Hugo Chávez ya pasa de ser un demócrata a irse convirtiendo en lo que finalmente fue, pues ahí las cosas fueron cambiando. Y Nicolás Maduro es seleccionado por Hugo Chávez cuando tiene cáncer, cuando sabe que ya le quedan pocos meses de vida, y lo promueve como el continuador de la revolución bolivariana. Pero lamentablemente lo que hizo fue ahondar aún más, ¿no? Esa división que hoy está sufriendo el pueblo venezolano, que ha costado tantas vidas, que ha costado tantos daños materiales, económicos y de todo tipo, y ya vemos cómo la democracia prácticamente no existe en ese país. Se confirmó algo que inicialmente parecía descabellado, y fue la propuesta de asilo para Nicolás Maduro, garantizándole por lo menos seguridad a él y su familia. Pero más descabellado e increíble, pero finalmente también se confirmó, era saber que República Dominicana era uno de los países en la lista para recibir a Nicolás Maduro. Pero lo que quedó claro fue que República Dominicana lo iba a hacer no por Nicolás Maduro, sino para colaborar con un plan que estaba pidiendo Estados Unidos. Porque lo que hay que hacer es sacarlo. Entonces, en cualquiera de las etapas de ese plan, cuyo fin sea, el fin último sea, sacarlo a él del poder, cualquiera puede participar. O sea, que si tú hubieras sido presidente dominicano, tú, qué sé yo, sí, tráiganlo. Claro que sí, totalmente de acuerdo. Total, el inconveniente está en que una solución de esa naturaleza va a ser muy difícil. ¿Sabes por qué? Porque las cuentas pendientes que hay no las tiene solamente Nicolás Maduro, sino prácticamente el gobierno entero y las fuerzas armadas que se han visto involucradas en temas de narcotráfico internacional, y entonces no es Nicolás Maduro solamente que tiene miedo a que lo saquen de Venezuela y a que quizás acabe en una cárcel en los Estados Unidos o en cualquier otro país. Son los generales, son los políticos, son los congresistas a fin al régimen que han hecho en estas dos décadas lo que les ha dado la gana con los recursos del pueblo de Venezuela, con las libertades del pueblo de Venezuela, que equivalen prácticamente a crímenes de lesa humanidad. Y eso implicaría hasta condenas perpetuas en otros países. Entonces no se trata solamente de sacarlo a él. De la única manera, desde mi punto de vista muy humilde, que Nicolás Maduro sale es si las fuerzas armadas se van en contra de él. De la única manera. Ahora, como las fuerzas armadas saben que también tienen muchos pecados que confesar, si sacan a Nicolás Maduro van a quedar expuestos. Si llega un nuevo régimen. Entonces, de la única manera que ellos quizás harían ese viraje es si hay cierta garantía de parte de un nuevo régimen de que mira, nosotros sabemos lo que tú has hecho. Nosotros sabemos todos tus pecados. estamos dispuestos a llegar a un acuerdo contigo de que en caso de que vayas a un juicio que no te pudras en una cárcel, pero vas a tener que pagar algo. Y si se llega a un acuerdo en ese sentido con la plana mayor de las fuerzas armadas y con la plana mayor del partido político de Nicolás Maduro, entonces no dudes que pueda haber una solución en ese sentido en el que se le volteen y lo forcen a que abandone Venezuela. Supuestamente, y vamos a manejarlo así, él tiene una ruta de aviones en distintos países, satélites. Ya sabemos que uno de ellos era República Dominicana, en donde al menos al segundo de esta filmación, y ya casi está acabando, él tenía dos. Puede ser capaz que una tercera, una cuarta, en fin. Porque supuestamente era como una especie de plan de escape en caso de... Y él curiosamente habló recientemente, Maduro, de que ni él era insustituible. A mí me da la impresión de que ellos tienen un plan B en caso de que Nicolás Maduro tenga que escapar. ¿Tú has pensado en eso? Sí, y yo creo que aquí lo más difícil para ese plan no es, por ejemplo, cuáles van a ser los puentes donde él haga las paradas. Es cuál va a ser el destino final de Nicolás Maduro. Porque bajo esa situación, el destino final de él o es Cuba, o es Rusia, o es China, o es uno de esos países que lo está apoyando. Nicaragua no creo que se vaya allí, independientemente de... Porque Nicaragua aún está muy cerca del área de influencia de los Estados Unidos. Entonces, va a ser finalmente... Yo creo que va a ser finalmente el destino al cual él pudiese ir y sentirse cómodo, sentirse seguro de que no lo vayan a extraditar o de que no vaya a sufrir algún tipo de persecución en ese propio país. Claro. Gracias, José Dantes, por compartir con la audiencia de Impolíticamente Correcto tus impresiones precisas y sustanciosas y proteicas sobre este tema de Venezuela. Sabíamos que no nos ibas vas a defraudar. Así que... Gracias a ti por la invitación. También a la audiencia de Impolíticamente Correcto, los que no se han suscrito, háganlo, activen la campanita, comenten, compartan, den like, en pie, hasta el próximo. Atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso. Contáctanos escríbenos al 829 741 361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado. ¡Suscríbete al canal!